En cualquier lugar del mundo la prensa estaría cubriendo esos centros de aislamiento y estaría denunciando las pésimas condiciones y por ende estaría resolviéndoles problemas reales al pueblo. Pero en Cuba no, en Cuba el noticiero y la prensa, gente que estudió muy preparada, gente que forma parte de esa nata sucia que componen los periodistas oficialistas y también los intelectuales cubanos de izquierda o de izquierda en servicio de la dictadura. Mire, con tantas cosas que resolver dentro de Cuba, como el noticiero nacional de la televisión cubana, justifica la dolarización de las tiendas y de la economía cubana. ¿Usted está listo para escuchar esto? Por favor, preste atención. Buenas noches. No es primera vez que el dólar entra en la escena minorista cubana, pero cada vez que lo hace se roban los titulares y la atención de los consumidores. El segmento del comercio en moneda libremente convertible reapareció desde noviembre pasado, con electrodomésticos, motos eléctricas y piezas de auto. Ahora se amplió con alimentos, productos de aseo y de ferretería, líneas todas de alta demanda que han estado medio perdidas o perdidas y medio en las tiendas. Y es ahí el primer beneficio y la primera razón para la conmoción pública. El otro beneficio se lo anotaría la economía de conjunto, al capturar divisas que se le han escapado en otros mercados, como el turismo. El compromiso es apoyar con los ingresos de las tiendas en MLC, el abastecimiento de las tiendas en CUP y CUC. ¡Para! ¿Usted ha oído decir a este hombre, cómo vamos a comprar en esas tiendas con dólares si nosotros ganamos en peso cubano? Porque a él le pagan por hablar esa mierda un salario en peso cubano que va a tener que comprar los CUC para después poder comprar los dólares. Todo ese gasto lo va a tener que hacer. Pero este periodista serio, oficialista, revolucionario, un hombre preparado que no dice mentiras, que no se presta al amarillismo, que no está al servicio del imperialismo, que está al servicio de la verdad y del pueblo de Cuba, de verdad el cubano revolucionario, vaya el dueño de las calles, porque acuérdate lo que dijo Canel, las calles para los revolucionarios. Bueno, él te miente descaradamente y te dice que es bueno lo que está pasando. Sí, es bueno, tú no lo has visto, tú no te has dado cuenta, pero es bueno, para ti va a ser bueno. Las caribes y Cimex las mantienen abiertas con líneas económicas. Sin embargo, en la primera etapa, la oferta en MLC patinó a menudo. Con sus ingresos en moneda dura, estas tiendas no garantizaron la estabilidad del suministro propio. ¿Podrán sostener ahora una oferta mayor, incluida la de otras tiendas? Todo un desafío. Es una medida difícil, audaz y polémica, si tenemos en cuenta que se integra una estrategia para levantar la economía y acelerar el programa de transformaciones. Para ahí, pero este hombre, ustedes están viendo, a ver si no es un títere, caballero, porque es como del guiñol. ¿Tú viste? Este tiene unos palos de eso, esto es en el set de arcoíris musical, a mí no me jode nadie. Tristolino, deja ver, deja ver. Seado hace casi 10 años y la actualización del modelo económico no ha renunciado a... Ya, para. Ya yo sé. Es que él empezó en la televisión siendo el traductor de para sordos e hipoacúsicos. Deja ver, Sandy. ...ordenar un día la circulación monetaria en Cuba para dejar una sola moneda, el peso cubano. No el dólar, ni el maltrado CUC. Ah, van a dejar el peso. Por tanto, una medida que propicie la dolarización parcial de la economía ahora pareciera llevar la actualización del modelo hacia atrás. Pone la cota más alta para emprender la unificación monetaria y cambiar cuando las condiciones lo permitan. Para. Lo entendiste, ¿verdad? Oye, me quedó claro. Todos estos meses hemos estado hablando miente aquí. Vaya, te lo tengo que decir, Joani. Tú que eres el que me obliga a hablar de las tiendas en MLC. Lo tengo que decir. Este hombre, si tiene la verdad de todo, te la explicó. Ah, que no la entendiste. Eso es un problema tuyo. Pero él salió y la explicó. Es más, déjame, déjame que termine de explicármela porque yo no me puedo quedar así a la mitad. Deja ver. La presencia de tres monedas, por más que una permanezca a la sombra de tarjetas magnéticas, agrava la segmentación que existe en el sistema monetario y en el sistema de precios desde los años 90. Son problemas que se reconocen entre las deformaciones estructurales del modelo que traban o frenan la producción, el comercio interno, las exportaciones y a la reforma misma de la economía. Para ahí, oye lo que ha dicho este hombre, caballo. Ay, qué profundidad. Son deformaciones propias del modelo que traban las exportaciones, ¿verdad? Y traban la economía. ¿No entendiste? Bueno, ahora sí lo vas a entender. Tengamos fe, por favor. Algunas opiniones achacan al comercio minorista en MLC la creación de brechas sociales en el consumo. Ah. Pero los economistas nos ponen a pensar cuando observan que esas brechas ya existían. Ya. Las tiendas en MLC solo las hacen visibles. Para. ¿Viste? Los economistas ahora nos hacen ver que las brechas sociales en una sociedad socialista durante 61 años, donde todos somos iguales, todo para el pueblo, del pueblo para el pueblo, las universidades para el pueblo, las universidades para los revolucionarios, las calles para los revolucionarios. Ay, pero este señor, el payasón del muñeco ventríloco, dice que ahora nos damos cuenta que en 61 años ha habido brechas sociales. No lo habíamos notado, caballero. Oye, gracias a los economistas que nos dieron la luz en este momento. Deja ver. Y esa visibilidad también le da oportunidad al gobierno para administrar mejor las ayudas a los sectores desfavorecidos. Ah, sí. La sociedad cubana renunció al igualitarismo en los debates públicos que emprendió desde el 2010. ¡Para! Ay, ¿usted se había enterado de eso? Yo no creo que usted se había enterado de eso, que renunció la sociedad cubana al igualitarismo. ¿Y cuándo fue eso, caballero? ¿Dónde salió? Bueno, ustedes leyeron un titular, la sociedad cubana renuncia al igualitarismo. Los cubanos reconocen que nadie es igual a nadie. El gobierno cubano reconoce que en 61 años no logró el igualitarismo. ¿Usted oyó esos titulares? Nunca, ¿verdad? Nunca los leyó, nunca los vio. Los periodistas de Cibercuba, del Miami Herald, de Nuevo Herald, de las grandes plataformas, del New York Times, de CNN, no han publicado eso. Eso tendría que ser el titular de esta nota pedorra. La sociedad cubana renuncia al igualitarismo. Señora, que son unos descarados profundos. Ya no me lo pongas más, quítame esa mierda, Sandy. Total, diga lo que diga, tú no lo vas a entender ni nadie lo va a entender porque no tiene manera de ser entendido. La única solución que hay es que se vayan del poder. Por eso, impulsa el parón. Súmate al parón. Impulsa también el hashtag fuera del poder. Cuando nos vea a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, después grabado, retransmitido, dentro de 5 meses, no importa. Súmate a tu tweet. Recuerda que hasta diciembre estamos al parón. ¿Qué te la paro? ¡Canel! ¿Qué te la paro? ¡Canel! ¿Qué te la paro?